Es que me lo estaba pidiendo Pirri por pinganillo. Bueno, lo primero es andar. En vez de, con las puntillas, siempre con los pies planos, ¿vale? Para que tengas más superficie de contacto. ¿Cómo pies planos? Pies planos, intentar ir poquito a poco, ¿vale? Dar los pasos cortos también y que siempre haya mucha superficie de contacto. Y mirar un poco delante, porque si no te la das también. Sí, sí. Ir un poco abierto también es bueno con las rodillas hacia afuera porque ganas estabilidad. Vale. Después, aparte de eso, si vas a llevar algo, porque necesitas llevar algo, siempre en una mochila y tener las manos libres, ¿vale? Para que si te caes puedas poner las manos y frenarte. También, ir un poquito hacia adelante, ¿vale? En vez de, hay muchas veces que vas un poco así. Está chiquito, ¿no? Chiquito. Pero ir un poco hacia adelante para que si te caes, te caigas un poquito hacia adelante y no hacia atrás, que puede ser más peligroso. Sí. ¿Vale? Luego, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta el calzado. Claro. Siempre llevar calzado, si puede ser con dibujo, que no sea liso. Incluso si tiene tacos, mejor, ¿vale? Con dibujo que es que lleve un relieve. Ah, que lo quise. Que no sea liso, ¿vale? Que tenga como estas botas que tienen un poquito de taco. ¿Vale? Y luego, extremar la precaución, que al final siempre decimos sentido común, no ir muy deprisa, no andar haciendo el cafre. Agarrarte a algo. Agarrarte a lo que puedas. Sí. Pero sobre todo eso, ir muy despacito, pasos cortos, mucha estabilidad. Si llevas algo, mochila, un poquito hacia adelante y elegir buen calzado. Vale, sí, y es nada de Lau, que creíamos que era. No, no. Vale. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias. Gracias.